Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas y es que varios medios de comunicación en Europa han confirmado el fallecimiento de Alejandro M. Raffel tras haber acontecido algo bastante lamentable con el varítono argentino de 54 años de edad. Pero, ¿qué fue lo que pasó y de qué murió particularmente Alejandro? Y además, ¿cuál es el video que muchas personas están comentando en distintas plataformas? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Efectivamente, estamos hablando de Alejandro M. Raffel, un varítono argentino de 54 años de edad, quien pereció en la noche de este pasado viernes mientras daba un concierto en Francia. Estamos hablando, de acuerdo al comunicado de los organizadores del evento, que Alejandro tuvo un infarto arriba del escenario, en vivo y en directo con todas las personas. Y es que el comunicado decida lo siguiente. Les anunciamos con tristeza que el varítono Alejandro M. Raffel falleció de un infarto en el escenario ayer por la noche durante un concierto. Detallaron desde la organización del número 44 Festival de Música Barroca de Ambronei a través de dicho comunicado. Esta noticia claramente conmocionó a muchísimas personas y obviamente que fue el tema del momento. Y es que para los que no lo sepan, estamos hablando de un reconocido varítono argentino que forjó una gran trayectoria musical. Que en paz descanse y mucha fuerza para todos sus familiares. Gracias. Gracias.